¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? El saludo para ustedes, para todos los televidentes, orgullosamente solidarios y desde una institución educativa. Son alumnos, alumnas de la Escuela Básica María Felicidad González aquí, al lado mismo de la Terminal de Ómnibus de Asunción. Y la comunidad educativa se une para poder también sumar su contribución a la Teletón. Y además aquí hay una historia muy especial de una usuaria que está en el tercer grado, viene a sus clases y de hecho también siempre ayudada, acompañada por sus compañeros. ¿Cómo estás, profe? La directora acá de la Escuela, ¿todo bien? Muy buenos días, muy bien. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nosotros tenemos una usuaria de Teletón, que es nuestra alumna Luz del tercer grado. Y para apoyar a ella y a todos los chicos que necesitan de esta una mano para todos, ¿verdad? Entonces aquí estamos presentes esta mañana para decir sí una vez más a Teletón. ¿Se organizaron, profe, con los más grandes de la escuela para que puedan un poco ayudar, salir un poco acá enfrente? Así mismo es, con nuestros jóvenes del noveno grado, con la autorización de los padres de familia, ¿verdad? Y los chiquititos también que nos acompañan aquí son los compañeritos de Luz del grado de ella del tercer grado. Entonces estamos aquí prestos para ayudar y salir un poquitito a pedir esa monedita que tanto necesitamos para Teletón. ¿Como institución sería la primera vez que hicieron actividades anteriores? Como institución es la primera vez que salimos con los chicos, sí, años anteriores ya solíamos tener las alcancías dentro de la institución. Y un año antes, sí, ya salimos también acá enfrente de la institución, como siempre, a juntar las moneditas. ¿Cómo sentís el corazón, el espíritu, profe, de los chicos? Y la verdad que ellos están entusiasmados. Desde las 8 de la mañana que están esperando a full que lleguen los chalecos para poder salir. Y muy entusiasmados estamos todos. Gracias, profe. Muy amable. Gracias, gracias. Entonces, aquí en zona de la terminal, sobre la avenida Fernando de la Mora, van a estar los chicos de la Escuela María Felicidad González, sumando ayudas, sumando aportes. Y de esa manera también, por supuesto, poder apoyar a esta gran Teletón 2023. Así que cuando pasen por aquí, si pasan por zona de la terminal de Ómnibus de Asunción, van a encontrar a los chicos que están, por cierto, correctamente identificados. Acá pueden ver ustedes, tanto con el chaleco, las alcancías, también todo esto es importante siempre, ¿verdad? En este tiempo en el que queremos que la ayuda llegue verdaderamente a las personas, que son las que necesitan. Una iniciativa muy grande. De orgullosamente solidarios también en las instituciones públicas, compañeros. Gracias, gracias, Mariano. Que esto, hay voluntarios por toda la ciudad. Sí, ya está a full, ya está a pleno todo esto. Así que bueno, siempre que puedan y lo que puedan, el aporte que tengan a mano va a sumar muchísimo. Bueno, nosotros cambiamos un rato.